Buenas noches en Turisteando con Sergio Pues vamos a darnos primeramente Vamos a ir a celebrar el cumpleaños de nuestra amiga La Tóxica Y aparte de eso se me ha encomendado una misión que espero poder cumplirla La cuestión es que vamos a irlo a celebrar a lo que es allá en la costa O sea vamos a ir allá por el Fuerte de la Libertad Hasta allá vamos a ir a darnos el vacil Pero me dijeron que yo era el encargado del pastel Entonces estoy ahí como quebrándome el cerebro Si pasar en este momento al super por un pastel y llevarlo desde acá Estoy en San Salvador O si pasar a los super selectos que están allá en el puerto Y tal vez ahí pasar comprando un pastel Lo complicado es que voy en la motocicleta Bueno vamos en motocicleta, va mi esposa conmigo Pero va a ser bien incómodo llevarlo Entonces quizás vamos a pasarlo comprando allá más adelante Puta y si no hay pastel pues algo voy a tener que inventar La cosa es que a ver si cumplo con mi misión Me avisaron que vamos para lo que es la Chapultepec De allá del... De allá cerca del... Me dijeron que es adelante del Mahahual Así que vamos a ver qué onda, cómo nos va Son aproximadamente las 7 y 10 minutos Como siempre convoqué a mis compañeros Bueno nos convocaron que a las 7 Acá en el... Donde se reúnen los brotherhood Y son las 7 y 10 casi Y solo un compañero ha venido Y los demás como siempre No hombre, qué maña A qué hora vamos a ir llegando entonces Pero bueno, a ver qué tal, cómo nos va Y una rodadita de noche pues ya nos hacía falta Así que a darle con todos los poderes Y sí, hacía falta una rodadita de noche Como les comenté al principio del video Yo llevo una misión especial Y esa misión es que tengo que conseguir un pastel Voy socando Que cuando llegue al... A lo que es... El puerto de la libertad En los super selectos que hay ahí Puedan haber pasteles Vuela y si no hay pastel Algo me va a tocar que inventar Porque... Me comprometí Y dije que Simón Que yo lo podía llevar Y bueno, a ver qué onda Ojalá no le quedemos mal Allí a mi amiga La tóxica Y si no hay pastel Aunque sea una caja de cerveza Le voy a regalar La cosa es Llevarle un presente Ah bueno, no sé si toma la verdad Ya voy hablando de más Porque no sé si a ella le gusta Echarse ahí su... Su agua loca No sé si voy a lograr Lograr cumplir la misión que se me dio Esa es la zona para poder entrar al super Tengo que esperar aproximadamente Unas... ¿Qué? 50 personas quizás Y la cola sigue hacia atrás Pero bueno Vamos a tratar de cumplir con lo que se me pidió No importa que lleguemos a las 10 de la noche No sé que ahora cierran el super acá A las 10 de la noche Ah a las 10 de la noche Ah entonces bueno Aquí ella me acaba de decir Que el super lo cierran a las 10 O sea que si tenemos tiempo Bueno pues Hemos cumplido con la misión Que teníamos Hemos cumplido con la misión Que se me encargo Que era lo de conseguir un pastel Ya estamos en el lugar Espero que Que nuestra amiga se alegre al vernos Porque Lo hacemos con mucho cariño Y que bueno pues Así que ojalá le guste Cumplimos con la misión Y vamos a ir a ver Que tal se pone el ambiente aquí adentro Así que ya saben Turisteando con Sergio Un brindis Un brindis Y felicitaciones a la cumpleañera Que viva la coca Ahí están los coca Saludos a los coca Menos a una Nos encontramos celebrando el cumpleaños De nuestra amiga Caro La tóxica Porque Dios nabe te iba a decir tóxica Pero no Nuestra amiga Caro Estamos acá disfrutando Pasándola bien Así que Hay que levantar Lo que son Cada quien Sus bebidas Y desearle Un feliz cumpleaños Arriba esas bebidas Arriba Feliz cumpleaños Veamos ese shot A la una A las dos Y a las Fondo Feliz cumpleaños Que raspen esos años Nos encontramos acá Disfrutando Con amigos Con familia Con mi amiga La tóxica Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños 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 Feliz A que Queremos Pase A que Queremos Pase Queremos Pase Ho Pase 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 Más ¡Venga! ¡Baila, perrubia! ¡Ape! Me había olvidado que un chichón dejaba de un supermercado una bolsa con salchicha Ya de regreso a casa y nada más desearme un feliz cumpleaños a la Liga La Tóxica la pasamos muy bien y en este momento ya cada quien para casita a descansar así que ahí estamos feliz cumpleaños y muchas bendiciones